¿Te despertaste en el lado equivocado de la cama? Ah, algo definitivamente está mal aquí. A veces tienes el tipo de día en el que todo sale mal. Tu ropa se rasga, tu café se derrama, tu maquillaje está arruinado y no puedes pararte. ¡Le sucede a todos! El nuevo video de Wuhu trata sobre cosas graciosas que suceden en días malos. Las mañanas son un momento difícil. ¿Quién me llama a la primera hora de la mañana? ¿Hola? Llama de nuevo mañana. ¡Oh, Dios! ¿Qué hay en mi cabeza? ¿Me lamió una vaca mientras dormía? ¡Mi peluquero me maldijo! Dormiré cinco minutos más. ¿Por qué mi despertador está así? ¿Qué está pasando esta mañana? Estaba teniendo una mañana maravillosa. ¿Hasta que mi armario me atacó? ¡Oh! ¡Mi camisa! ¿Qué pasa con este agujero? Tendré que cambiarme. Todo mi look está arruinado. Al menos esta camisa está entera. ¿Y qué es esto? ¿Un grano del tamaño del monte Everest? ¿Por qué a mí? Espero que la base cubra este pequeño problema. Al menos mi cabello se ve lacio. Me plancharé un poco el pelo. ¡Auch! ¿En serio? ¡Plancha! ¡Me has traicionado por última vez! ¿Qué debo hacer ahora? Tengo una marca de quemadura en mi cuello. ¡Esto es terrible! Creo que si me maquillo perfectamente los ojos, nadie notará mi cuello. Solo necesito hacer mi delineado. ¡Eso será fácil! ¡Oh! ¡Por supuesto! Ahora están compitiendo para ver qué ojo tendrá un delineado más grueso. ¡Me veo como un panda triste! ¡Bien! Estoy convencida. Me desharé de mi delineado. Y cubriré la marca con base. Ser natural es mi segundo nombre. ¿Qué está pasando? Debería cubrir la quemadura, no mi camisa. Ahora tendré que cambiarme. La base no puede salvarme ahora. Solo el café puede salvarme. Es fresco, así que huele bien. Y... ¡Oh, Dios mío! Estoy listo para ganar un premio para la persona más torpe del año. Tal vez pueda salvar mi camisa. ¿Por qué esta mañana es tan injusta? Bien, lavaré mi camisa. Entonces parecerá que nada pasó. Oye, amigo, deberías haberte quitado la camisa antes de intentar lavarla en el fregadero. Buena suerte convenciendo a la gente de que esto es solo agua en tus pantalones cortos. ¡Esto es un fiasco! ¿Tal vez un secador de pelo ayudará? El secador no ayudó en absoluto. Y estoy llegando realmente tarde. ¡Corramos! ¡Ah! ¡Qué gran caída! Al menos puedo relajarme un poco. Me vendría bien relajarme en el trabajo. Pero debería haber elegido un lugar más cómodo que esta silla. ¡Mira! Mis lentes se rompieron. Y aquí viene la ambulancia. ¡Vaya! Eso es incómodo. Creo que me quedaré aquí. ¿No te importa firmar estos documentos ahora mismo? ¡Por supuesto! Solo los escanearé primero. Parece que alguien confundió el escáner con la trituradora. ¡Con rato! ¿A dónde vas? ¡Alto! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Es mi día! ¡Uf! No tengo tiempo para quedarme aquí. ¿Tengo que ir a tomar mi autobús? Ah, sí. Esto realmente no parece a asientos VIP con comodidad de primera clase. Además, pisé... algo en mi camino. ¡Dios! Es como si me hubieran maldecido. Finalmente llegué a la oficina. Finalmente llegué al baño. No puedo ver sin mis lentes. Creo que este es el baño de mujeres. Todo está bien. No puedo ver si me hubiera que ir. Mi vista me traicionó. Ah, disculpa. Creo que estás perdida. ¡Vaya! ¡Me confundí! Sí, definitivamente es un chico. Lo siento. Solo estoy aquí de camino. ¡Wow! ¡Qué chico tan guapo! ¡Está coqueteando conmigo! ¡Ups! Resulta que no estaba coqueteando conmigo, sino con alguien más. ¡Esto es tan incómodo! ¡Estoy tan avergonzada que podría morir! ¡Podría morir de hambre en este momento! ¡Dame el plato de pasta más grande y más sabroso que tengas! ¡Tu comida está lista! ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Este no es el aperitivo que pedí! ¿Dónde está mi pasta real? ¡Camarera! La camarera no puede oírme. Tendré que manejar esto yo misma. No quería causar una escena, pero tendré que hacerlo. Necesito luchar por mi comida. Pelear por los carbohidratos es tan agotador. Pero aquí está mi orden. ¡Finalmente! ¡Ew! ¡Está totalmente sin sabor! ¡Camarera, ¿puede darme un poco de sal? ¡Oh! ¿Cómo pudo pasarme esto? Supongo que no comeré hoy. No tengo tiempo para comer. Tendré que hacerlo todo a la vez. ¡Ups! ¡Gran error! ¡Enorme! Se suponía que mi desayuno no vería estos documentos. Esto es el fin. Mi jefa todavía no se ha olvidado del incidente de la trituradora. Ahora haya pena con la que lidiar. Estás despedido. Este es tu último día aquí. ¿Qué día es hoy? ¡Oh no! ¡Mi concierto! ¡Tengo que prepararme! Simplemente plancharé mi camisa. Pero estoy soñando despierta. Y la plancha está muy caliente. ¡Oh no! ¡Mi camisa está arruinada! ¡Rápido! Buscaré algo más en mi armario. ¿Dónde está mi ropa bonita? ¡Mi plancha arruinó todo! Todavía puedo arreglarlo todo. Un cactus es un regalo perfecto para una chica. ¡Eres tan hermosa como este ca... ¡A... ¡achú! ¡Ew! ¡Basta de grandes gestos, Romeo! ¡Estaba caminando cerca de un mago callejero! ¿Quién hubiera sabido que esto tendría un final tan trágico? ¡Mira mi mano! ¡Bam! ¡Está vacía! Y ahora un truco aún más grande. ¡Cubre! ¡Descubre! ¡Vaya! ¡Ese es todo un truco! ¡Oye! ¡Eso no es gracioso! ¡Devuélveme mi ropa! ¡Y llévense este periódico! ¡Ew! ¡Saca ese periódico! ¡No puedo soportar esto! ¡Mi maquillaje! ¡Eres un gran conversador! ¿Una fiesta llena de gente? Pero nadie es lo suficientemente valiente como para decirle a esta pobre chica que tiene todo un bosque atrapado en los dientes. ¡Cobardes! ¡Ve a bailar entonces! ¡Esto es todo lo que puedes hacer! ¿Puedes bailar más? ¡Sí! ¡Qué gran fiesta! ¡Y ahora la estrella está entrando en la habitación! ¡Atrápenme! ¡Fue solo un sueño! Un día desafortunado donde todo sale mal fue solo una pesadilla. ¡Oh, no! ¿Te gustaron nuestras historias sobre personas que se despertaron en el lado equivocado de la cama? Entonces comenta a continuación si alguna vez has estado en una situación incómoda como estas. Mal maquillaje, café derramado o momentos incómodos en el baño. Y chicos, suscríbanse a nuestro canal, pónganle me gusta al video y hagan clic en la campana. No se pierdan ningún nuevo video gracioso de ¡Woohoo!